Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. ¡Lo cogí en el güeyo! ¡Y a Rayo! Oye, qué clase programazo el día ayer. Oye, güey, qué clase cata. Me estuvieron escribiendo los muchachos en el chat. Oye, profe, profe, ese Rolando, Dissecting, la tecnología que ustedes usan, nadie la tiene. Hablando de Rolando, hablando de Rolando, hablando de Rolando, ahí están conmigo, están diciendo, no, Rolando es parcial, este tipo siempre enamorado de Kurt. El imparcial, el imparcial, el imparcial. Y yo le digo, mira, papi, es sencillo, para eso te lo traje, agua o chocolate, leche o chocolate, esa es la que hay. Bueno, y aquí estamos, aquí estamos en otro Filtro 360, con un tema súper interesante. ¡Vamos, vamos! Hoy hablamos del 50 Plus Club. Son muchos. ¡Todo el mundo metiendo la cuerda en todo! Muchos estén pendientes, porque hay un señor llamado Paul Pierce, que se tiró esta aquí. Oye, Paul Pierce está ganando mucho tiempo en la media, especialmente en Filtro 360. Está suelto, está suelto. ¡A mi maría! ¡Damn! Más o menos así debió haber sonado, este, cuando él estaba pensando eso. Pero, oye, son muchos los hijos, ¿cómo es ese dicho? Ayer yo tiré uno y estaba tirando y se me fue. Son muchos los hijos del muerto. Algo así. Algo así. Pero mira, aquí estamos con el 50 Plus Club Top 10 All Time. Y todavía Will sigue ahí, Joey. ¿Cómo fue? No, ya estará, caballo. Nadie va a meter 100. Ya estará. Mira lo que dice ahí, mira lo que dice ahí. Vamos a cambiar aquí un poquito la musiquilla. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene a Wilt uno? ¿Por qué ha metido 50 Plus? 18 veces. Ha metido 10, metió 10, metió 10, en 18 ocasiones más de 50 puntos. Pero el que está primero entonces es él con 18 o es Michael con 31? No, no, es de 50, pero como metió 100, ¿tú me entiendes? El Michael nunca metió 100, pues él tiene el 2 primero. El señor Michael Jeffrey Jordan, 31 veces más de 50. Kobe Bryant, 25 veces. James Harden, 23 veces. Elgin Baylor, 17 veces. Damian Lillard, 15 veces. Rick Berry, 14. LeBron James, 14. Stephen Curry, 12. Y Allen Iverson, 11. Ese es el exclusivo. Oye, dije exclusivo y me acuerdo, mira, me da con tocar esto. Ese es el exclusivo club de los 50 Plus. Top 10 All Time. Wow. ¿Qué sucede con esto? Que ahora mismo tenemos aquí palabras del señor Luca Donzich. Y yo vi ese huevito, papi, no metí 80, no metí 80 porque se cansó. Ahí está la foto cuando se tiró los 73 puntos hace varios días atrás. Lo sentaron, yo creo, lo sentaron al final. Sí. Y no, pero tenía, Rolo, tenía par de guiras. Sí. Para meter 75, 77 porque yo quería que metiera 80. Y la sacó. Y la sacó. Y la sacó. Tú sabes, y estaba cansado también, estaban doblando, no querían. Dijo, no puedo ser tan goloso. Exacto, exacto. Mira, dice, el baloncesto en la Euroliga es más baloncesto de equipo, es más táctico y tienes menos tiempo. La NBA es más fácil, perdón, la NBA es más difícil de jugar porque tienes muchos jugadores que son básicamente imposibles de defender, dijo Donzich. Pero ya diría que anotar es más fácil en la NBA simplemente por las diferentes reglas, la cantidad de espacio, el tiempo. Por eso dije que es más fácil anotar en la NBA. Anotar 30 puntos en un partido de la Euroliga es más difícil que en un partido de la NBA, al 100%. Solo digo por las reglas. ¿Y por qué? Porque se vuelve rápido. Eso es un go de Luka Donzich en el 2022. Él estaba marcando ahí una gran diferencia entre lo que es jugar versus anotar. O sea, él está hablando que es más difícil jugar la Euroliga y es más fácil. Anotar. O sea, más difícil jugar en la NBA, pero más fácil anotar. Porque es difícil. No, no, ni los machos defensivos, los machos defensivos. Nosotros vimos a Giannis, que en el Mundial no lució como el Giannis que luce en la NBA porque los espacios te los limitan, su destreza tiene que estar. Esa es la pura realidad. Pero lo que no importa la defensa que le hagan, siempre van a ser los que tiran a los demás a correr para segunda. Overall Contractors Group. Sí, señor, usted necesita un sellado de techo a nivel comercial. Usted tiene que contratar una compañía que sea confiable, que le lleve el proyecto de punto a punto B. Y eso es la gente de Overall Contractors. Esta gente tiene oficinas en Puerto Rico, Latinoamérica y la Florida Central. Denle una llamadita al 787-703-4900 o visite sus redes sociales en Instagram, TikTok y Facebook. Y van a poner Overall Contractors Group para que vean las bellezas antes y después los demás corren para segunda. Los demás run for second y en la noche de hoy. Es duro. Vamos a hablar de los metepelotas este año en esta temporada 2023-2024. Se han zafado esta temporada. Miren la cantidad de individuos que han metido 50+. Wow. Desde el más reciente, 73, Luka Donsish. 70, Joel Embiid. 64, Giannis Antetokounmpo. 62, Carl Anthony Towns. 54, otro juego de más de 50 de Giannis. 52, Devin Booker. 51, Zach Labin. 51, Joel Embiid. Otro de 50+. Para Joel Embiid. 50 puntos exactos. 50 puntos de Tyree Maxey. Y 50 puntos de Jalen Bronson. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sin olvidar que Booker también metió 70 puntos hace varios años atrás. O sea, este es un tema que lo vamos a discutir. Rolando ni ha hablado con él sobre este tema. Joel tampoco. Pero más adelante tenemos expresiones de Kevin Durant. De la animal. El profe le preguntó sobre este asunto. Por eso es que yo te estoy diciendo. Yo te digo que Kevin Durant tendrá su propia opinión. Yo tengo la mía. Rolando la de él. Joel. Siempre va a haber espacio para que tú tengas tu propia opinión. Porque acuérdate que está la regla del handshake. Está la regla de que el NBA y ahora los jugadores son más versátiles. Y lo vemos. O sea, vemos jugadores de siete y pico, siete, tres, siete, cuatro, seis, nueve. O sea, que tienen unas destrezas que los que jugaban hace 30 años no la tenían. Esa es la pura realidad. Ahora bien. Cuando se habla de defensa. Porque yo podría decir, el handshake obviamente era brutal. Lo que había con Michael Jolan y compañía defensivamente. Con el handshake, los bad boys y todo esto. O sea, que el orgullo era tanto, Rolo. Que recuerdo porque nosotros adoptamos parte de ese pensamiento norteamericano. Sí, correcto. Este tipo tiene 25 puntos en la primera etapa y hay que entrarla a parar. Hay que tocarlo con limón. Entonces, eso es una realidad que nadie la quiere hablar ahora porque se quieren quedar en la parte superficial del juego. Yo te digo, antes se defendía más. Pero ahora hay más versatilidad en los jugadores. Entonces, no tenemos el time machine para poner los jugadores versátiles de ahora. En la era donde se entraba palo. Entonces, como no tenemos ese time machine, es totalmente especulativo. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Con qué regla? Esa es la pura realidad. Ahora, yo fui un jugador defensivo. Tú fuiste un jugador defensivo. Esto no es nada nuevo, Rolo. Cuando yo tenía que valer a James Carter por traer un jugador, Orlando Vega, James Carter, Edicaciano, en Puerto Rico. Tenían demasiado de mucha habilidad. Mucha fortaleza, alguno de ellos. Y un first step demasiado de duro. Que el handshake nos ayudaba a eliminar uno de los dos lados y por lo menos tratar de machear el lado que nosotros ya sabíamos que lo estamos tirando para ese lado. Ahora, no se puede tocar mucho el jugador. Pero la destreza ha aumentado. Pues es obvio que lo que dice Lucas. Mira, es que el jugador es que no se puede engardear. O sea, punto y se acabó. Y es la verdad. No se puede engardear. Entonces, a eso tú le añades las estrategias del juego, los picks, la ruta, el espacio, la inteligencia. Y la realidad es que es una combinación de ambas. Veremos a ver lo que nos dice Kevin Durant. Pero, ¿cómo tú lo ves, Rolo? ¿Cómo tú ves? Es que ahora no se está defendiendo mucho. Es que los jugadores son demasiado prolíferos ofensivamente. Altos, atléticos. ¿Qué va a pasar? Yo veo una combinación de factores. Mira, y bien que es bueno que mencionaste lo del time machine. Porque es bien difícil, a la misma vez es bien injusto uno querer comparar las eras. Porque se jugaba de diferente manera. Tenía otro tipo de reglas escritas y reglas no escritas en el juego. Entonces, la velocidad con que se juega el juego ahora no se jugaba así antes. Cuando digo antes, estaba hablando de los 80, 90 y hasta principios 2000. No se jugaba de esa manera. Con la velocidad, el pace del juego. Que era lo que Julio en aquel momento, nuestro coach Julio Toro, hablaba de que había que llegar, el reloj hay que dividirlo en tres. Y que el canasto ideal, luego que tú agarraras el rebote defensivo, era un canasto que tú anotabas en los primeros 8 segundos del reloj de 24. Y eso no existía, no era una norma, no era algo normal. Hoy día, agarran el rebote, o se mete el balón, y tú tienes que sacar el balón, y ya el primer pase, como decía, zona 2. Zona 2 todo el tiempo. Si agarras el rectángulo de la cancha, lo divides en tres pedazos, en tres tercios. Pues la zona 1 donde tú estás sacando el balón, zona 2 es el centro de la cancha, zona 3 es donde tú vas a anotar. Pues él hablaba de sacar el balón a zona 2, que el primer pase fue un outlet pass bien largo. Esos pases que hace Jokish a cada rato, que tira el balón, Kevin Love lo hace mucho. Es más, lo envían a zona 3 también. Claro, acelerando el juego, acelerando el juego. Y recuerden el alley-oop que hizo, que tuvo LeBron y Dwayne Wade, que fue de un lado al otro de la cancha. Desde el rebote, creo que fue, la pasaron a alley-oop. Entonces, ese tipo de juego tan rápido no existía. Eso es una cosa. Si a eso tú le sumas que normalmente el jugador, el de baloncesto, no quiere defender, no le gusta defender. O sea, y siempre se habla de que es un factor mental que el jugador, siempre que tú lo mides, corriendo para ofensiva, llega más rápido al otro lado que cuando corre para defensa. Entonces, si corriendo para defensa eres más lento y encima le añades que el juego va más rápido ofensivamente, pues hace mucho más canastos fáciles, más canastos en rompimiento rápido que lo que se hacía antes. Así que ya ahí tú tienes, ponle fácilmente 10 puntos por quarter. Cada quarter tiene 10 puntos adicionales en fast breaks que tú no tenías antes. Ya son 40 puntos más. Por decir un número de 10. Entonces, le añade la regla como tú dices, la regla en hand check. Ya no puedes poner la mano. Tú podías guiar al jugador con esa mano. Cualquier falta que sea más fuerte de lo normal puede ser una falta antideportiva. Playground 1, Playground 2, como fuera. Entonces, ya el jugador defensivo lo han dosificado de una manera que el juego está hecho para eso mismo, para entretener. Tú lo dijiste hace unas semanas atrás. La NBA no es una empresa de una liga de baloncesto, es una empresa de entretenimiento. Entonces, para entretener, ¿qué entretiene más al fanático? Ver canastos, ver puntos, ver donqueos, ver juegos rápidos, ali-ups, tiros de tres puntos. Entonces, ese es el próximo paso. Mientras más se hace normal lanzar de tres puntos, pues más oportunidad y más rápido anotan los jugadores. O sea, y hay muy pocos jugadores que han estado en ambas eras. Por ejemplo, LeBron James es uno de los pocos que estuvo en ambas eras. Vince Carter estuvo en ambas eras. Jugadores que comenzaron en los años 2000 y en el 2020, 2019, 2020 todavía están jugando. Todavía estaban ahí. Pero en los años 2000 al principio todavía no estaban jugando con la velocidad que se juega ahora. No se lanzaba de tres como se lanza ahora. Y así por el estilo. O sea, que hay muchos factores y uno pues tiene que tomar con pinzas estas marcas de puntos que se hacen porque es lo mismo que cuando Will Chamberlain jugaba, que pues no había tres segundos, él era el único más alto, los jugadores no eran tan altos. Las reglas van cambiando y ver anotaciones ahora de treinta y pico, muchos jugadores que promedian treinta y pico puntos por juego, es algo normal. En aquel tiempo, si Michael anotaba treinta y dos o treinta, era algo fuera de este mundo. Así que todos esos factores ayudan a que se vean estos clubes de cincuenta plus, sesenta, setenta puntos, en noches una detrás de la otra. Oye, y no solamente eso. En esa lista que mostró Joel, en el tiempo, en la era de Wilt, en la era de Michael, si alguien te decía a ti, mira, viste que Michael metió setenta, viste que Kobe metió setenta, viste que Will metió setenta, era algo como que normal porque era un grupo bien pequeñito. Grupo selecto. Bien selecto, pero fíjate lo que está pasando estas últimas dos o tres semanas. Bronson. O sea, todo el mundo, Kats, cincuenta y pico. O sea, por eso es que yo digo, yo digo, espérate, 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 espérate. O sea, estamos hablando de Luka, estamos hablando de Joel Embiid, estamos hablando de Gianni, Kats, o sea, Bukkel, Bukkel los otros días, ayer, creo que fue ante ayer, contra los Orlando Magic, en un juego medio errático, mete cuarenta, casi cuarenta puntos. Correcto. O sea, entonces, tú dices, pero espérate que los Orlando Magic están defendiendo, Rola, porque yo vi el juego defendiendo, chocando, pero hay demasiados de muchos jugadores de diferentes estatutos, hombres grandes, hombres grandes no posteados, pero que son tiradores de tres, o sea, ya no es el prototipo. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que sí es difícil hacer el Time Machine, pero cuando tú tienes el efecto del Handshake y del Gorilla Basketball, como Julio le decía, que ya no, que ya es penalizado, es penalizado, punto y se acabó, y nosotros podemos hacer una cosita, por ejemplo, con Draymond Green, que es un jugador elite de defensa, que yo creo que tiene todavía esos rasgos de los bad boys, de cortar los ángulos, de utilizar sus codos, de los pocos que quedan, tú ves cómo él logra, a través de toda su carrera, frenar, algún tipo de estos jugadores, como Anthony Davis, como Joel Embiid, frenarlo, lo logra neutralizar, neutralizar, ok, entonces, tú lo acabas de decir, es de los pocos que quedan, pero en la era de los 90 y de los 2000, había mucho tipo defensivo, palero, agudizado, Vinny Johnson, Joe Dumas, y más cerca para acá, Ron Artest, o sea, que por eso es que este tema, por eso es que este tema, es una cuestión de percepción, y al tú no tener el Time Machine, porque mira lo que me dice la gente, Rolo, y yo sé que están comentando ya, pero esto es un loco, pero mira lo que te voy a decir, cuando hablamos de Michael Jordan, el pasado de Will Chamberlain, bla, 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 y que era otro tipo de juego, Michael no era un tirador de tres, era un anotador prolífero, la gente se pregunta, ¿y cómo haría en esta época? Entonces, le quitan la esencia de analizar las cosas en su justa perspectiva, sí, pero recuerden que los atletas de ahora, pues invierten dos millones en su cuerpo, yo fui al centro de entrenamiento de los Orlando Magic nuevos, Rolo, y ahí habían cosas que en mi vida, había cápsulas que tú te metes ahí, hielo seco, o sea, hay un montón de cosas que si tú coges, si queremos hablar del Time Machine, tenemos que coger esas cosas y llevarlas también para atrás y decirle, Michael ven acá, y a lo mejor Michael terminaba jugando a los 50 años, o sea, y en vez de fuma el cigarro y jugar golf, pues estaba dándole las pesas, o entrenando, o oxigenándose, u otra cosa. Por eso ese Time Machine, por eso ese Time Machine, a mí no me gusta hacerlo, pero para uno vacilar, pues lo hacemos, yo siempre comparo a los jugadores dentro de tu época, con la tecnología que tú tenías, no me importa si tú eras un erudito en esa época, que tú hiciste con el talento que Dios te dio, que tú lograste, y se te tiene que medir por eso, no coger y extrapolar el jugador de ahí, sacarlo, porque lo vemos en un video de YouTube, y dicen, espérate que no tiene tantos movimientos como Esteban Currio, no tiene tantos movimientos como Lebrón, y vamos a traerlo acá. Papi, no se puede hacer las cosas así, entonces yo lo que quiero es que esta pregunta, Rolo, nosotros se la hicimos al animal, a la tarántula, al individuo que es el tipo más prolífero, Easy Money Sniper, Lagarto, Avatar 6-9, pam, pam, pam. Eso viene ahora, eso viene ahora, Hidel. Pero no podemos olvidar que este programa es traído a ustedes, gracias, en parte gracias a la gente de Lotería de Puerto Rico, con su lotería tradicional y lotería electrónica, Jipa. Oye, si quieres ganar, ¿cómo han ganado todos estos jugadores? Tienen que jugar, tú tienes que jugar, si no juegas no te pegas, la suerte está andando buscando, pero tienes que tú jugar, pegarte, y si te pegas ya sabes lo que tienes que hacer, no te lo tengo que decir. Can, 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 can. Lotería tradicional y electrónica, dominando en PR, el juego de azar, te da la oportunidad de con un pesito, dos pesitos, tres pesitos, ganarte millones de dólares, esa es la que hay. Ahí está. Bueno, volvemos. Estuvimos a hacer. Oye, hay un tema. Espera, un tema, antes que vayamos a Kevin Durant. Bueno, lo podemos hablar después porque algo que dijo Kevin Durant es importante para el punto que yo voy a traer. Vamos a hablarlo después. No sé por dónde va Joey. ¿A eso vamos ahora? Vamos para eso. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo Kevin Durant? Vamos a ver. You're one of the most prolific scorers in the history of the game. When you see what's happening in the last two weeks, I mean the 70, the 73, the 65, 62, is it the defense getting softer or is it just the skill set of players that go above and beyond? Yeah, the teams that got better, I mean, players that got better, I feel like the defense is like so many shots you can't defend, you know, guys are just better than the defense. And then a lot of teams now, they're, they're, they're supporting player, the road players are supporting guys when they get hot and they're just feeding the ball the whole game. So, you've seen it with Luka, you've seen it with Cat, you've seen it with Embiid, the boys scored 20 in the first, you know, then the rest of the game, you know, they're looking for, you know, coach calling plays for them, looking for them and that all helps, you know, but I think the skill level is at a, is at a level that sometimes defenses just can't compete. You mentioned all three guys, obviously prolific scorers, it's going to be tough to defend you guys in the playoffs. Talk to me a little bit about the defense side of the end. How do you think you guys going to put it together to really make a good run in the, in the, in your conference? Yeah, just keep building, keep grinding every day. I think we've found some, we've found some stuff on defense that can work and we'll just stay consistent with that and we'll be incredible, come on. Oye, me cae bien. 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 Que ven dura. Nosotros 계로 dict Tamam Xline Relax, relax, relax. Oye, me cae bien. Nosotros lo 있다고 aquí, pero es un fascín y nosotros lo queremos. No, no. Y tú has hablado bien de, de, de sus, de sus capacidades. Sí, 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 no, no. Si tú me preguntas a mí, el prototipo perfecto de jugador que a mí me gusta, lo voy a hacer, y voy a hacer hincapié, porque a mí me gustan los picazos, es Kevin Durant porque Kevin Durant mide 6'10 y tiene cómo anotar de diferentes maneras. O sea, si el triple no le está entrando, va al bloque, te tira por encimita. Si eres muy grande, es más rápido que tú. Y si eres muy bajito, te tira por encima. Tiene el fair away, la pone en el piso. Sí, es clutch play, él tiene range. O sea, él lo tiene todo. Él lo tiene todo. Por eso quise hacerle esa pregunta, Rolo. Porque, pero fíjate... Recapitula, recapitula un poco, porque si acaso no pudieron leer bien. Exacto. Yo le pregunto, mire, yo le digo, si hay alguien que pueda hablar de esto, es Kevin Durant porque para mí es uno de los jugadores ofensivos más prolíferos. Cuando yo hablo de la palabra prolífero, es que tiene capacidad de anotar de diferentes maneras. No es que es un tirador de tres, es que es un tirador de tres, de dos, de noventa, el fao, la pone en el piso, Don Kea, Ferahuey. Él tiene el paquete completo. Posiblemente lo único que Kevin Durant no tiene demasiado de violento es su fortaleza física, ¿verdad? Que no salió con el cuerpo de Lebrón ni nada de esas cosas. Pues entonces sería una cosa el GOAT. Pero yo le pregunto a él porque yo le digo, óyeme, si tú metes 70, que a eso es a lo que voy, Rolo, si tú metes 70-80, yo no me voy a sorprender. Yo tal en casa, ¿quién metió 80? Pues Kevin Durant. Ah, está bien. Pues está bien, porque yo digo, pero es que él las tiene todas. Si tú me dices que Esteban Curry metió 70, o Claytoso metió 75, es decir, Diachi, ¿qué pasó ahí en la defensa? Porque tiene sus limitaciones. Entonces si tú me dices, Joel Embiid metió 70, que está bien fuerte. Está bien fuerte, no lo puede defender debajo del palo. Y no hay tanto hombre grande, duro en la defensa como Denny Roman, como Bill Rossum en aquel entonces, Will Chamberlain. Ok, lo puedo entender. Pero Kats, yo no puedo entender cómo metió 70. Yo no te lo puedo entender. Y cuando tú ves a los highlights, pues, metió 7, 8, 9, 10, 3, que tampoco eso está en su panorama. Pero Buker, tampoco yo lo puedo entender. ¿Por qué? Porque yo no creo que Buker tiene más destreza que Kobe Bryant. Kobe Bryant metió 81. Yo no puedo creer, porque Kobe estaba a otro nivel. Michael. Era un siler killer. Era un siler killer. Michael, yo puedo creer que... Es más, yo no puedo creer que Michael no metió 100. Si alguien me dice, mira, Michael me dio 100. Ok, yo lo puedo creer. Entonces, esto yo lo tomo, porque mira Kevin Durant, hasta el propio Kevin Durant, no tiene su time machine, Rolo. Claro. Porque él no vio a Michael, lo vio por video. Pero él dice, pero espérate, que los tipos ahora están bien violentos. Sí, sí, porque tú no viviste aquella época. Yo tengo 50 años, yo la vi, yo la respiré. Yo sé cuando esos tipos metiéndola del gorila a basquetbol, te frenaban este Rolo por más prolífero. Sí, sí, 30 de antes son 55, 60 de ahora. Definitivamente. Pero, esto es lo que yo quiero que tú me abundes un poquitito. Fíjate cómo Kevin Durant te tiene que hablar de lo que él ha vivido. No te puede hablar de lo del pasado. Por eso es que esto de time machine es bien difícil. Porque yo lo escucho, Rolo, yo dije, yo estoy de acuerdo con Kevin Durant, mano. Yo estoy de acuerdo con él. Los jugadores son más habilidosos, tienen más skills, la defensa se le hace bien difícil. Y ahí viene el punto del que yo voy a hablar ahorita. Con los años, a través de los años y las décadas, la actividad defensiva ha perdido valor, ha ido hacia abajo. Ya hay menos y menos y menos jugadores con orgullo defensivo y que se exigen a ellos mismos ser mejores defensores. Y hay menos entrenadores, menos coaches que exigen defensa de alto nivel también. Y todo empieza por los torneos de AAU. La finca del básquetbol en Estados Unidos para hacer dinero. Y para ver algunos jugadores en algunos escenarios. Pero la realidad es que en esos torneos se juntan los jugadores que no ni practican, juegan de momento. Y lo menos que hacen es defender. Esos torneos parecen casi el juego de estrellas de la NBA en ocasiones. Que es la verdad. Entonces, que yo no soy fanático de la liga, pero nuestros hijos tienen que jugar ahí porque es lo único que hay. Pero esa liga, esos clubes que juegan, esos que son un 20 tú, la mayoría de ellos, algunos que son muy buenos y con buena reputación. Pero en esas ligas donde se forman estos jugadores, no se fomenta eso. Cuando van a la universidad, que es donde puede haber un poquito más de formación de defensa, los tipos duran uno o dos años. Y se van a la NBA. Cada vez los firman más temprano. Sé que hay muchas deficiencias que nunca se desarrollaron en la parte defensiva del jugador. Porque cuando tú ves redes sociales y tú le pagas a un trainer, un skills trainer, para que entrena a tu hijo o a un joven. Yo quisiera ver cuántos skills trainers hay de defensa. No lo hay. No lo hay. Todo el mundo está pensando en ofensiva. No lo hay. Inclusive, Rolo, yo he hablado con jugadores off-camera en el NBA. Por ejemplo, un ser chivaca de vida, ¿te acuerdas? Y todos me dicen, margasol. Y todos me dicen, no, no, es que yo tuve que ajustar mi juego a meter el triple porque si no me iba a quedar sin trabajo. Claro, claro. Entonces, eso es lo que te explica. Es que, ¿dónde está la prioridad en el deporte de baloncesto con los años? ¿Cómo ha cambiado? Donde ya la defensa no es tan importante, excepto en una serie de play-offs. O en una serie, juego de contra equipos, ajustes sobre ajustes, son 3, 4, 5, 6, 7 juegos. Entonces, tú tienes que emplear un poquito más de defensa, tienes que hacer más estrategias. Pero la temporada es regular, ochenta y pico de juego. Esos tipos no quieren ni emplearse defensivamente casi. Lo que quieren es pasar por ahí, poner números, están buscando el próximo contrato. Y eso todo empieza desde que son jóvenes. Pues yo tengo que lucir, tengo que anotar puntos para que Nike, Adidas o el otro me dé un contratito. Y ya es algo que está en ellos. Y es algo que no le han fomentado nadie. Y es un problema, Rolo. Y te voy a explicar porque hasta nos pasan nuestros propios trabajos. Nosotros no estamos en contra de la data. Inclusive, la data arroja muchas cosas que son importantes analizarlas, ¿verdad? Porque hay tendencias y si no te preparas, si la tendencia está diciendo que las ventas no se están cumpliendo y tú no le prestas atención y estudias el por qué, terminas en bancarrote. Y esa es la pura realidad. Ahora bien, cuando tú miras, no todo es número. Entonces, la NBA quiere ir por un lado de decir, no, que estos tipos son demasiado de prolíferos porque el análisis del nuevo fanático es que yo puedo determinar estudiando esta data de avanzada. Pero la realidad es que el elemento defensa agudizado con unas reglas que existían en el pasado en donde tú tienes una herramienta porque el jugador ofensivo siempre tiene la ventaja sobre un jugador defensa porque él sabe para dónde él va. Yo tengo que adivinar como jugador defensa hacia dónde él va a ir. Entonces, si tú tienes un tipo que las tiene todas, me acuerdo, piquete, decía, aquí Mulayu Wong tiene muchos piquetes, no repite el mismo movimiento 100 veces, la misma vez. Entonces, tiene 100 diferentes movimientos y cómo tú te ajustas a toda esa gama de movimientos. Y yo lo puedo entender. Lo que pasa es que tengo problemas porque me gusta lo que han hecho con la data, pero los que jugamos sabemos que hay estrategias de defensa a nivel personal, a nivel colectivo y una tan simple lo es la zona, las variables de zona, que eliminan, y lo hemos visto con Johnny Antetocompo que lo mencioné, en un sistema FIBA le elimina la capacidad atlética cerrándole el lane como en Ñoco, pero eso en la envía casi no puede suceder, a menos, como tú dijiste, en una final, en un auto sobre el ajuste, lo convierten en pasador, ¡pam!, y le ganan. Y ahí está el ejemplo de Nick Nurse con Toronto Raptors, cómo ellos jugaron unas defensas especiales y pudieron dominar con esa defensa, presentando algo que el otro equipo no estaba acostumbrado. Joey, si puedes puncharme por ahí la cita de Lucas, nuevamente, y vamos a leer esa primera oración. El baloncesto en la Euroliga es más baloncesto de equipo, es más táctico y tiene menos tiempo. O sea, al tener menos tiempo, quiere decir que juegas en un pace más lento. Y táctico. Más táctico, hay más jugadas, hay unas rutas ya trazadas cuando agarramos el rebote, vamos a correr de esta manera, no es vámonos por ahí para abajo y el primero que la tenga llega más rápido y más fácil. Entonces dice, la NBA es más difícil de jugar porque tienes muchos jugadores que son básicamente imposibles de defender. Él está hablando de que es más difícil para él y para otros porque, oye, hoy te enfrentas a Donovan Mitchell, mañana tienes a De'Aaron Fox, el próximo tiene a Chai Gilchus Alexander. Cuando tú vienes, oye, ninguna noche es fácil. Claro. Pero yo diría que anotar es más fácil en la NBA simplemente por las diferentes reglas. Pero mira lo que dice táctico, Rolo, cuando yo pienso en táctico, es lo que estamos hablando, a lo mejor Luka es imposible de defender uno para uno porque no lo puedo tocar, mide 6-7, te juega en tres velocidades. Y conoce el juego. Conoce el juego, conoce los espacios, dissecta demasiado la defensa. Pero esto es un juego táctico. A nivel FIBA yo digo, espérate, espérate, el tipo me va a meter 30. Pero yo voy a buscar, él es el único con esa capacidad. Tú no tienes 73 Lucas en el equipo, tú tienes a Luka. El próximo que es prolífero no es como Luka, pero tiene capacidad. Que viene siendo Clyde Thompson, es bueno meter la paleta, pero no es Curry. Pues entonces cuando yo hago en FIBA, tú haces la defensa táctica, individual y colectiva, que te va a llevar a la victoria. Y posiblemente tú digas, voy a doblar ahora a Luka. Cuando pase esto, le voy a rotar a Luka a un hombre más grande en el pick and roll. Le voy a poner dos hombres grandes para cuando venga el switch, se quede con otro hombre grande y por lo menos poder eliminarle una parte del juego. Entonces, por eso es que cuando vemos a Kevin Durant lo que dice, se va un poco no tan táctico. Y lo está mirando más bien en que es verdad, todos estos jugadores son imposibles de guardiar uno a uno. Pero es que el juego no es one and one, el juego es colectivo. Pero la manera en que se juega la NBA, como se ha fomentado que se juegue, la regla que no puede tener defensa ilegal, tú no puedes meterte allá, es que siempre estuvo, pero ahora llega a un nivel más exagerado todavía. Entonces, si juegas más rápido, como él dice, mira los espacios. Luka habla de los espacios. Los espacios, si ahora también tú tienes mejores tiradores, y hay más que tiran. Entonces, si porcingi es el centro y tira, y el otro es un cuatro y tira, y todo el mundo está abierto, pues hay más espacio para atacar, pues es más fácil anotar también. Así que, no es solamente que la defensa ha bajado el nivel de defensa, es que también los jugadores, como dice Kevin Durant, han subido su nivel ofensivo. Entonces, antes dicen que knowledge is power, conocimiento es poder, ¿verdad que sí? Pues no existía en redes sociales, no había internet, o había mucho menos. Pues lo que tú no podías ver, no lo podías imitar. Ahora tú ves cosas, y tú dices, y los niños desde los 5, 6, 7, 8 años, están imitando lo que hacen Kyrie Irving, y lo que hace el otro, pues son herramientas que tú tienes ofensivamente. Así que, el mundo de las comunicaciones ha ayudado de alguna manera que estos jugadores, pues ahora todos, o la mayoría, tengan unas capacidades ofensivas que antes eran solamente para un selecto grupo de jugadores. Así que... Oye, hay que tomar ventaja de eso, padre, que me escucha. Es lo que hay. Ahora mismo hay trainers para el driveo, para el triple. Como Dios, no hay para defensa. Me llaman. Exacto. Si quieren defensa, llaman a Ronald. Y yo les aviso si tengo tiempo. Oye, vamos a ver, y te lo digo, vamos a ver a alguien que va a meter 100 puntos. Usted le va a sobrepasar a Will Chamberlain en algún momento dado, por cómo se están... por la regla, cómo cambian, que van dirigidas al gran show individual dentro de un concepto colectivo. Así que usted es pendiente. Y más de la mitad del juego en el tiro libre. Claro, eso es aparte. Por eso lo mejoraron un poquito. Un poquito la mejoraron ahí. Horrible. La regla Harden. La Harden, la Harden, la Harden. Harden era 20 puntos por juego en el tiro libre. La sacaron, la sacaron, se arreglaron. Oye, sin olvidarnos que las asistencias, ahora yo paso la bola y aunque yo de un dribble para lado y me acomode, me da cuenta que como asistencia la pasó cuando antes eso no era una asistencia, porque ya yo la cogí, la dribbé. O sea, todo ha cambiado. Eso es lo que hay, pero lo importante es que Kevin Durban habló con... El Profesor G. Padilla y usted se beneficia del acceso que tiene Filtro 360 único en el NBA. Esa es la que hay. Y también nos beneficiamos de estos caballos de Overlord Contractors que son los que hacen posible que Filtro 360 esté con ustedes de lunes a viernes. Usted esté pendiente que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es Filtro 360 levanta un video con este su mejor y favorito programa de análisis y entretenimiento de baloncesto a nivel mundial, NBA, FIBA y todo lo que sea, balón y aro. Oye, y además... Si no se lo quieren perder, Joey, después que hable de la lotería, ¿cómo no se lo pierden? ¿Cómo no se lo pierden? Exactamente. Si usted está suscrito a Filtro 360 TV y pone la campanita, cada vez que sube un video le llega notificación y no se lo pierde. Así que, si a usted le gustó este show, agárrese el link, compártalo y además busque el botón de subscribe o suscribir y apriétalo y le da la campanita. Gracias a la gente de Yo Soy Lotería, Lotería de Puerto Rico, Lotería Electrónica, Lotería Tradicional. Juega para que te pegues, la suerte te está buscando. Sin más nada que añadir. Nos vemos en el próximo Filtro 360. Bendiciones. Cuéltense bien.